Muy buenos días, agradezco a todos la presencia, gracias por atender la convocatoria del Ministerio Público. Ustedes saben que esta es su casa. El Ministerio Público siempre ha tenido las puertas abiertas a los medios de comunicación. Yo me voy a dirigir al país ante los recientes hechos que hemos vivido. Yo quiero manifestar que repudio todos los hechos de violencia ocurridos en el país. Los rechazo. Soy una mujer de paz. No puedo tolerar la violencia. También lamento la muerte de 26 venezolanos, 26 personas. Duele mucho la muerte de una persona, sea de gobierno o sea de oposición. En cualquier manifestación pública o en cualquier acción, siempre la muerte de una persona es lamentable. Yo expreso mi solidaridad y mis condolencias a los familiares y amigos de todas las víctimas fallecidas. Pero también quiero expresar mi más firme rechazo a la violencia como arma de acción política. La política no debe conducirnos a la guerra. La política es el ejercicio del diálogo. Del diálogo y de la negociación. Es la confrontación de ideas en el marco del respeto a las diferencias que pueden darse en una sociedad. Y sobre todo una sociedad como la nuestra, de larguísima tradición democrática, republicana y libertaria, donde nuestros... ningún foco de violencia. De los 26 fallecidos, la muerte de 8 se produjo por electrocución. Esto fue el 20 de abril de 2017. Mientras ingresaban al interior de una panadería ubicada... ...lo que se vivió en el valle el día 20 de abril. Quiero destacar que de acuerdo a las experticias que realizamos, estas personas estuvieron en contacto con cables de electricidad y agua, lo que produjo el detonante, perdiendo la vida por lo que llaman los médicos, shock cardiogénico por electrocución. Por supuesto, el Ministerio Público está investigando estos hechos. Así como está investigando los distintos hechos que han ocurrido en el país en los últimos días. Nosotros también tenemos varias investigaciones por las muertes de las personas. O 26 investigaciones tenemos. Tenemos el caso de Paola Ramírez Gómez, una joven de 23 años de Táchira, que muere el 19 de abril. Durante unas manifestaciones. Este hecho ocurrió cuando un grupo de motorizados civiles armados ingresaron a una vivienda. Supuestamente en esa vivienda los estaban grabando. Ingresaron a esa vivienda, robaron ese inmueble y huyen hacia el lugar donde lamentablemente se encontraba esta joven, Paola Ramírez. Y muere de un disparo. Inmediatamente se pensó que los hechos tenían que ver con este grupo armado, este grupo civil armado. Pero luego de las experticias, de las investigaciones que hace el Ministerio Público, conjuntamente con el 6CPC, logran ese mismo día allanar el inmueble donde se presumía había salido el disparo por la trayectoria, por la planimetría que hicieron los expertos del Ministerio Público. Y efectivamente se allana un inmueble donde se encuentran evidencias. Y fue aprendido Iván Pernía, quien reconoce de manera inmediata que había efectuado los disparos. Además, entrega otras evidencias. La balística dio perfectamente el proyectil que se le extrae a la joven y los recolectados en el sitio del suceso con el arma homicida, que fue entregada por este joven Iván Pernía. Tenemos otros casos, como el de Jairo Ortiz, de 19 años, en el estado Miranda, que también fue herido por un arma de fuego. Por este caso, también se encuentra privado de libertad un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana de nombre Rojenluis Leonel Mata. También tenemos el caso de Daniel Queliz, de 20 años, en el estado Carabobo, que murió producto de un disparo en el cuello. Durante las manifestaciones también se encuentran aprendidos dos funcionarios de la Policía del Estado Carabobo, Marcos Ojeda y Edwin Romero. También tenemos el caso de un joven del estado Lara, Gruseni Antonio Canelón. Él transitaba alrededor de las manifestaciones que se desarrollaban en un sector denominado Bellas Artes de Cabudare, y producto de las heridas de proyectil de arma de fuego, murió, perdió la vida. Por este caso, nosotros tenemos 14 órdenes de captura. Pero quiero decirle que, además de estas órdenes de captura, hay otras dos órdenes de captura por estos hechos, por estos homicidios que se han, que han ocurrido durante estos días. Nosotros tenemos una lista, parece que son muchos, pero las vamos a colgar en la página web del Ministerio Público, para ponerlas a disposición de ustedes. Una lista donde identificamos la persona, cuál fue el día que ocurrió la muerte, así como algunas circunstancias que rodearon el hecho que le produjo a la muerte, el fiscal que está investigando, y algunas diligencias de investigación, las que se permitan, las que se puedan anunciar, las estamos colocando aquí. Después de esta locución, yo voy a colgarla en la página web del Ministerio Público, y va a estar a disposición de ustedes. Yo quiero informar al país que el Ministerio Público apenas tuvo conocimiento de estos homicidios de forma inmediata, designó fiscales para iniciar las investigaciones. Pero no solamente a los fiscales, sino también a directores, subdirectores, coordinadores, y especialmente a nuestros laboratorios. Quiero que sepa el país que nuestro equipo de médicos y expertos fueron quienes practicaron las autopsias de todos los cadáveres una vez para determinar las causas de la muerte. Y nosotros seguimos trabajando. Seguimos trabajando porque hay muchas cosas que investigar en estos homicidios. Apenas ayer, entre ayer y la madrugada de hoy, tenemos cuatro personas fallecieras más, o sea, de los 26. Apenas estamos comenzando las investigaciones. Pero estamos trabajando para que se sancione a los responsables, para que no haya impunidad, para que haya respuesta, para que haya justicia. Así también el Ministerio Público, a través de la Coordinación para la Protección de Víctimas, ha estado acompañando a los familiares de las víctimas de los fallecidos, con atención psicológica en el proceso de duelo, así como verificando sus condiciones socioeconómicas. Nosotros ponemos a disposición todo ese trabajo que tenemos. También hemos registrado un total de 437 personas lesionadas, cuyas investigaciones también están avanzando. No me comprometo con ustedes a poner hoy la lista de los lesionados, porque es un trabajo más extenso. Estamos hablando de 437 personas. 182 por delitos comunes de estos lesionados, y 247 por derechos fundamentales. Pero les prometo que en los próximos días también será colocada esta información en la página web del Ministerio Público. También estamos investigando los daños a la propiedad privada y pública. Por ejemplo, a los daños a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Yo me trae estas fotos por aquí. ¿A quién le puede gustar esto? Por supuesto, a nadie le puede gustar. Nosotros fuimos víctimas hace 3 años aproximadamente. Los daños fueron cuantiosos, porque se produjeron en el Ministerio Público. Por este caso de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, este que señalé, se encuentran 9 personas privadas de libertad. Quiero referirme también, como lo dije ahora, a los lamentables hechos de saqueo y violencia que se produjeron en el valle, que incluyen el materno infantil y otras dependencias. Por estos hechos, se encuentran privadas de libertad 10 personas. Y como parte de la investigación, estamos evaluando los testimonios de los vecinos del barrio San Andrés, en los que señalan que al parecer grupos delictivos del sector formaron parte de los destrozos de la zona, aprovechando el ambiente de crispación política que se generó por la protesta de algunos ciudadanos que se encontraban caceroleando. Eso lo estamos investigando. Pero quiero asegurar con firmeza que cualquier hecho que atente contra la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano va a ser investigado. Lo vamos a investigar el Ministerio Público, que es el que tiene la titularidad de la acción penal. Y por supuesto, vamos a exigir el debido castigo para los que aparezcan como responsables. Que nadie se aventure a recorrer caminos distintos los establecidos en nuestra Constitución. Pues allí están expresadas claramente las formas de dirimir nuestras diferencias. Haciendo referencia a esto, quiero mencionar una afirmación que escuché por ahí en esos ir y venir. En un país que se encuentra atravesando situaciones socioeconómicas complejas como Venezuela en este momento, no se puede incentivar la destrucción de la propiedad pública y privada. No se puede desestimular el trabajo productivo y promover discursos de odio. Y mucho menos descalificar a quienes piensen distinto a nosotros. Y aquí el rol de los dirigentes de cualquier tendencia. Todos deben bajar el tono de la confrontación y elevar las discusiones de nivel. Deben dejar de utilizar descalificaciones y deshumanizaciones del otro por solo pensar distinto. Discursos racistas, xenófobos y descalificaciones que no nos van a llevar a ningún lado. Debemos entender que para que una sociedad sea realmente democrática el respeto al otro al que piensa distinto es fundamental. Requerimos volver al diálogo con interlocutores válidos con poder de decisión para construir una agenda de acuerdos que permita salidas democráticas e institucionales que resguarden al Estado de Derecho. Nadie desea para nuestro país y menos la que les hablo aquí un escenario de confrontación bélica una guerra civil y mucho menos una injerencia extranjera. Esto sería un retroceso. Yo lo repudio lo rechazo además que generaría un dolor profundo en nuestra sociedad. la paz no se decreta se construye se construye con actuaciones con ejemplos se construye con el predicar con el ejemplo también con instituciones fuertes que garanticen el ejercicio de derecho de todos los beneficios en nuestra sociedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video